Imágenes oscuras y horror Ahora estoy dentro de un cajón Mis pielos parecen no tener fin Un cielo nos acecha en mi interior Mi alma ya no está junto a mí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Imágenes oscuras y horror Arañas que caminan hacia mí Mi mente va perdiendo el control Esto no depende ya de mí No, no No, 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 no Ah, 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 ah Gracias por ver el video.